¿Quieres ver más VIEL en español? Legend ES cuenta con webcomings exclusivos y en español y es muy fácil de utilizar. Simplemente entras en legend.es y allí podrás disfrutar de todo el contenido. Bienvenidos al VIEL de HILATAN 2022. Yo soy Enfri y este es el segundo año de esta edición de este fabuloso evento virtual donde varios creadores de contenido nos hemos reunido para poder hablar sobre lo que más nos gusta que es el voice love. Y si es la primera vez que han llegado aquí, les comento más o menos de qué va esto. Durante estos días, al menos dos creadores de contenido van a publicar en sus cuentas diversos temas y este es el primer video de toda esta larga serie. Van a ser al menos 23 contenidos. Entre los que son videos, audios en Spotify y también publicaciones en Instagram. Y este año nos hemos puesto más ambiciosos porque hemos querido traerles mesas de debate o mesas de entrevista para poder conocer un poco más sobre la industria del VIEL aquí en nuestros países. Así que si quieren saber más, entren a las redes del VIEL de HILATAN en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube estamos como Ero Mango y es ahí donde van a suceder todos los eventos en vivo. Y recuerden que hoy 31 de julio todavía se pueden inscribir a las olimpiadas o al furaoke hasta el 1 de agosto. Así que todavía están a tiempo si ven este video, grabar rápidamente lo que va a la noche y hasta mañana tienen para enviar su inscripción. Así que no se olviden también que los sábados vamos a tener las olimpiadas en dos jornadas. Es necesario que estén en las dos jornadas porque así van sumando puntos y los que tengan más puntos ya saben que son los ganadores. Y como comenté, es una serie de videos y el segundo contenido va a estar en Spotify o su fuente de podcast de confianza del programa de Muni que es Moon Black. Y va a tratar un interesante tema que es ser encasillada como Fuyoshi y el miedo a que dirán. De hecho eso tuvo bastante relación con el primer tema de debate de este día. Luego tenemos dos meses más, así que estén atentos de todo lo que va a suceder. Y creo que ahora sí podemos hablar sobre este tema. Bien, este es el primer tema porque quiero invitarles a todos a reflexionar sobre esta maravillosa, bella y todo el mundo debe estar adorando que es el voice love. Es una hermosa palabra pero a la vez nos ha traído mucha confusión y en este contenido quería un poco traer la reflexión si estamos usando correctamente el término, si ha cambiado, si puede evolucionar. Vamos a ver todo lo que tenga relacionado a esta palabra. Así que vamos por partes. En realidad el primer video del año pasado, los invito a todos a revisar esos contenidos también. El primer video trataba sobre la terminología del voice love y hablaba sobre lo que era shonei, yaoi y voice love, entre otros muchos términos. Así que si quieren saber un poco más sobre eso, les invito a revisar el video de The Manga Lady. Y también, si es que les interesa saber un poco cómo fue esta evolución de forma cronológica, también hice un video que es la historia del voice love shonei, yaoi. Así que los voy a dejar en la descripción para que puedan ir a verlos. Si ya saben más o menos cómo surgió todo esto, sabrán de que el voice love como palabra llegó a inicios de los 90, en una forma de hacer un consenso de lo que todas estas historias estaban queriendo tratarnos. Lo que era shonei, publicado en mangas shoujo o los yaoi, que eran estos doujinshis. Y habían otros temas porque había otras revistas y era publicado en la revista yung, también eran historias yung. Así que cuando el primer editor en jefe de la revista Image, Risto Shimotsuki, crea este término porque quería alejarse un poco de lo que las otras definiciones traían. Así que comenzó a llamarlo voice love. Y él comenta en una entrevista de que le pareció natural de que esta palabra sea voice love. Así que ahí nos deja la duda. Entonces no tuvo una explicación más profunda. Bueno, he visto que la palabra voice love a veces aparece con el apóstrofe en distintas partes. Y dependiendo de eso, también trae un significado en la palabra en inglés. Un dato muy interesante que me enteré. Gracias, voy a citar bastante a este video. Así que también les invito a que lo vean. Está en inglés. En inglés fue realizada una charla en The Japan Foundation de New York. En la que invitó a cuatro personalidades representantes del PL en diferentes partes de Asia. Japón, Corea, Filipinas y Tailandia. Y la doctora Akiko Mizoguchi comentó algo que nunca le había pensado. Y es que cuando llega la palabra voice love a tierras anglosajonas, tierras que hablan inglés, no les gustó mucho porque el significado era un equivalente a lo que en Japón es shining eye. Entonces por eso preferían llamarlo ya hoy. Por eso vemos que varias editoriales de habla inglesa comenzaron a llamar este término como voice love. Sublime en su momento, Renta también y muchas otras. Hasta que actualmente ya la palabra voice love es muy universal y no necesariamente voice love sino BL en sí. Y lo usan sin el apóstrofe, entonces se sentirán más a gustos. Bueno, ahí no sé muy bien, pero me pareció curioso ese dato. Otra cosa que estuve reflexionando un poco sobre la palabra voice love es que en Japón de esas épocas, incluso años más tarde, juegan mucho con palabras de otros idiomas y no necesariamente lo utilizan de la forma correcta. Un claro ejemplo es Shingeki no Kyojin y su Attack on Titan. Y esta obra en realidad fue en el 2009. O sea, imagínense cómo fue en los 90 la palabra voice love. Aunque yo veo que usan más BL porque voice love es... Así que la etiqueta BL para simplificar. Ya saben que todo esto inició gracias a la categorización que hicieron las revistas y son revistas que ahora son consideradas revistas voice love o revistas BL. Y posteriormente los Tankobon, los publicados en formato B6 o formato manga, también van a llevar esa etiqueta y es así como va a ser vendido a las librerías. Hasta llegar a lo que tenemos actualmente que son un aproximado de 200 mangas BL por mes en Japón. Si es que agarramos todas estas historias, creo que a pesar de la gran carga que tienen todos ellos podemos citar unas cuantas similitudes y es que son historias que involucran mínimamente a dos hombres en una situación romántica o no, pero necesariamente que haya una especie de relación o de tensión sexual. Y aquí va lo siguiente. Producido por mujeres, para mujeres en su mayoría. Ya sabemos que esto es muy discutible porque no todos los autores de BL son mujeres y no todo su público tampoco es mujer. Pero si hacemos una encuesta, vamos a tener que la mayoría es así. Y este hecho de fantasear de las mujeres con dos hombres no es algo que nació solamente del BL. Es algo que también se estaba cosechando en Occidente, sobre todo en Estados Unidos con el surgimiento del Slash y después MM y todo lo que va a venir después. Es algo que tal vez estaba muy natural en nosotras, no sé. Pero como la sociedad estaba tan cerrada con los deseos de las mujeres y las fantasías, es que de esto no se hablaba mucho. Actualmente tampoco es que se hable mucho, pero me parece que está un poco más abierta la posibilidad. Pero de esto en realidad Lily nos va a hablar sobre un video muy interesante que es el Voice Love más 18 y el erotismo. Así que búsquenla después. Sobre esto también Fujimoto Yukari hizo un excelente artículo que está en japonés pero también está en inglés sobre la evolución del Voice Love. Y comienza diciendo de que las mujeres artistas cuando aparecen comienzan a escribir historias de lo que realmente querían hacer. Ya que antiguamente incluso las mujeres no tenían acceso a ser mangakas. Eran los hombres quienes hacían estos mangas shoujo. Y comienzan a utilizar protagonistas masculinos porque se sienten más libres de poder hacer sus historias. Incluso narrativas más eróticas y no iba a haber problemas sobre eso. Y las lectoras de esa época les gustó, le emocionó y por eso el DL de esa época comenzó surgiendo y avanzando a los pocos. Incluso comenta en una frase que el DL se ha convertido en un género con infinitas posibilidades para dibujar nuevas relaciones lejos de las relaciones entre hombres y mujeres atados por las normas sociales. Y uno se preguntará, ¿cómo Japón que es un país tan conservador, tan cerrado puede permitir ese tipo de contenido donde hombres se ven en diversas situaciones? Y es que hay una razón un poco histórica porque después de la guerra se trataba de que en Japón haya más libertad de expresión comparado a otros países ya que fue muy marcante y fue una experiencia muy terrible. También como para demostrar que el DL es una categoría y que en realidad al tratarlo de esta forma es simplemente una estrategia para que más obras si te gusta una obra puedas buscar al lado que hay una obra parecida y que tal vez te pueda gustar. Es simplemente eso. Los editores, los publicistas, los mismos autores, creadores, editores todos planean más o menos con cuál etiqueta va a ser marcada tal historia para definir futuramente sus planes estratégicos de marketing es decir, la publicidad en donde van a ser exhibidas los cafés temáticos, las exhibiciones, las presentaciones que van a ser sobre determinado título que serán localizados en lugares estratégicos. Un ejemplo, Ikibokuro. Ya saben que en Ikibokuro va a ir tal determinado público entonces ahí se colocan estos cafés, estas exhibiciones, etc. Así que como toda etiqueta, como todo género uno no es mejor que el otro solo sirve para clasificarse para encontrarlo con más facilidad para relacionar historias así como tú tienes más opciones ellos pueden venderte lo que quieran y así salen ganando todos. Así que no nos vamos a poner qué género es mejor, qué género es peor es como tratar de confrontar la comedia con el terror son cosas totalmente distintas habrá muy buenas comedias escritas o muy malas igual para el terror igual para el drama o la fantasía es infinito no depende de la categoría en sí para todos los gustos va a haber y para que el consumidor lo haga en el momento que quiera hacerlo personalmente tengo un problema así cuando alguien quiere etiquetar a algo que no es de esa forma porque siento que su nombre es otro por ejemplo Yuron Ice Yo amo Yuron Ice pero sé que no es Biel porque la etiqueta es de deporte es de espocón y no significa que sea más y menos simplemente que no lo catalogaron así a pesar de que Víctor y Yuri se amen porque lo hacen son esposos si bien salto cuando alguien dice que Yuron Ice es Biel cuando no lo es porque si no fue simplemente etiquetado y veo gente que también dice no es Biel no lo está haciendo con esta misma intención sino porque consideran realmente de que el Biel es malo de que tiene muy baja calidad cosa que sabemos no es así porque hay infinidad de historias desde las más hard hasta las más suavecitas desde las tramas terribles y que hasta los personajes mueren hasta las más dulces y que explota ese arcoiris por todos lados así que intentar determinar al Biel en una sola palabra es muy errado no se puede juntar todo en un mismo saco porque van a ver que hay un montón de hecho creo que deberían haber más géneros dentro de Biel para poder seleccionar a cuál alguien quiere ir exactamente y evitarse encontrar con cosas que no quieren así que pensando y analizando quería llegar porque es que habíamos tergiversado esta definición del voicelog obviamente la principal causa va a ser la desinformación ya sabemos que los términos vinieron equivocadamente o hubo una mala traducción por el camino porque para Japón es muy claro de que una historia Biel es Biel y una historia de Shoujo es Shoujo no hay ningún problema con eso más adelante vamos a hablar un poco más he oído bastante de algunas desinformaciones y dos me llaman la atención la primera es la que dicen que el Biel es suave y el Yaoi es más fuerte con contenido explícito y también he escuchado que el Yaoi es para animación y el Biel es para series interpretadas por personas actores es decir los dramas ninguna de esas dos es verdad y sabemos que no es verdad gracias a los académicos a los investigadores del Biel que sí hay en Japón y Corea incluso en otros países y sabemos que la historia también de que el Yaoi fue un primer eslabón para llegar a construir lo que ahora es el Biel la segunda posible causa que podría ser porque confundimos las cosas es porque en algún momento tuvimos una clase de inglés y nos dijeron que la palabra love es amor y asociamos al voice love como toda relación romántica entre hombres y por eso es muy difícil aceptar que obras más turbias del estilo Killing Stocking Mack y Nietzsche entre muchas otras historias sean biel y hablando de estas historias turbias también les recomiendo el video de Paola de Manga Lady que va a hablar sobre cuando el Biel se vuelve turbio y serio así que no se lo pierdan por Instagram creo que le estamos dando muchas vueltas a la palabra love de voice love pero en realidad yo creo personalmente que pudo haber sido cualquier palabra pudo haber sido Pepito así que aquí en Occidente tendremos por automático usar la palabra voice love cuando se tratan de relaciones románticas entre dos hombres y ahí hay que tener un cierto cuidado porque estamos incluyendo historias de la categoría LGBT más también al voice love de hecho yo creo que Call Me By Your Name le puede gustar a muchas fuyochis no a todas pero sí creo que a algunas es una historia muy buena y es interesante porque es escrita por un hombre así que su narrativa también es un tanto diferente y por eso digo que es interesante sabemos que estas historias los cómics LGBT también en Japón existen y son llamados gay cómics por favor no usen vara hay fuyoshis que prefieren alejarse de los contenidos LGBT más y personas de la comunidad que tienen muy mal concepto de las fuyoshis no estoy hablando de forma general han habido algunos casos no sé si ya bajaron o ya se han informado pero todo esto es producto de la desinformación recuerden que los contenidos boys love son creados de mujeres para mujeres y los contenidos LGBT son para la comunidad por eso que esto está muy bien separado en Japón y ellos saben que existen ambos contenidos algo que aquí en occidente confundimos porque no no tenemos esa formación no nos llegó esa información recién las otakus que comenzaron a fascinarse por este tipo de historias es que lo conocen y es muy reducido muy pequeño personalmente a mí me gustan ambos contenidos me gustan leer historias LGBT me gusta leer boys love de todo tipo en realidad soy muy curiosa me gusta leer de todo y sé que también hay otras fuyoshis que lo consumen incluso algunas fuyoshis que prefieren que no hayan etiquetas que sean simplemente historias pero soy consciente de que eso todavía es un poco problemático creo que por el momento catalogar LGBT y boys love es lo más sano pacífico tal vez para estos momentos y que la gente realmente entienda de qué consisten estos temas ahora sí entramos en otro punto que también veo un poco de confusión y es que toman al Biel como demografía pero el Biel no es una demografía sin embargo nos recuerda a una y aquí hay un interesante artículo de Blind que habla sobre esto y es que automáticamente cuando hablamos de Biel pensamos en su público objetivo es decir en su demografía la palabra demografía deben saber de qué trata el estudio de las poblaciones en la que destacan principalmente el sexo y la edad de las personas de una cierta localidad pero en el caso de las revistas japonesas estamos hablando de su público objetivo entonces no podemos decir que Voice Love sea una demografía pero sabemos que le estamos hablando a esas mujeres mayores de 15 o 16 años para arriba es muy interesante de analizar bien ahora hemos estado mucho rato en Japón y un poquito en accidente vamos a ver cómo es este término llega a otros países cerca en los asiáticos la palabra biel como tal es usada sólo en Japón y en Corea del Sur en Corea hay una explicación para esto que también está en este directo de Japan Foundation de New York que la doctora Hyojin Kim comentó un poco de que a raíz de las disputas que todavía existen entre Japón y Corea usar un término japonés no está tan bien aceptado entonces por eso cuando Japón utiliza la palabra biel en los 90 ellos automáticamente lo agarran porque biel es una palabra inglesa y no hay ningún problema en usarlo fue muy fácil adaptarse a ello esto surgió a raíz de los 90 y recuerden que en esa época también estaban surgiendo estos grupos musicales que conocemos como K-Fox y había muchos fanfic relacionados entonces estaba creciendo un boom que ahora sabemos que digamos creció más con el surgimiento de estas plataformas de hecho el rinconcito BL en Instagram también comentó el año pasado un poco sobre la historia de Corea y el BL así que es relativamente nuevo es de etiqueta o género aquí voy a citar a la maravillosa YD porque YD es muy atenta siempre con los mensajes siempre está pendiente y respondiendo y por eso admiro muchísimo su trabajo y la admiro también como persona de esa persistencia que tiene y esa amabilidad que tiene con la gente YD me comentaba de que había hecho una tesis para graduarse sobre BL entonces ha tenido como tres años estudiando el tema y conoce más a fondo y cuando surgió este problema de una historia que estaba causando revuelo porque estaban usando el término LGBT o una confusión del término LGBT con el BL rápidamente fue a contestar diciendo de que el BL y el LGBT no son lo mismo y fui a preguntarle y efectivamente me dijo de que sí el BL surge como un acto feminista donde una mujer elige un personaje masculino para salirse de su situación e imaginarse un sinfín de posibilidades sin restricciones porque el BL es un género de ficción y como comentaba de que el BL es relativamente nuevo no es que hayan restricciones no es que les pongan parámetros tal vez sí para las los actos pero para las historias puede haber de todo y de hecho pueden ver el gran boom que tienen estos los asesinos los secuestros las torturas y todo eso que a mucha gente le gusta no puedo negar que a mí también pero hay de todo ya que el BL todavía no ha agarrado ese profesionalismo que sí tiene Japón entonces muchos autores no se preocupan por demostrar la realidad de hecho van a ver muy pocas series de que hablen sobre esto Dark Heaven es un gran ejemplo pero si ven no hay muchos así y comento también de que el BL coreano se está desarrollando en función de la comercialidad en lugar de la viabilidad bien en China también llegó por influencia japonesa en los 90 ya saben que llegó como la palabra Dandy pero estos caracteres en chino o en mandarín se pronuncian Dandy y actualmente podemos decir que el Dandy tiene su propia identidad debido a esta censura estas restricciones que le han puesto han buscado otras formas para presentar este romance o relacionamiento entre hombres las novelas BL las novelas Dandy son las más populares en China porque pueden tener un poquito más de libertad tal vez para expresarse que en otro tipo de contenidos donde tienen que solapar bastante bien algunas escenas en Taiwán como es un país independiente de China si se permiten más acción y por eso que cuando salen estas novelas de China salen en Taiwán algunos sin censura o con más libertad de promocionarse y de hecho hay varios dramas taiwaneses no sé si podría estar hablando de Danmei porque más me parece que van al LGBT pero bueno eso es algo que iremos investigando más a futuro y siguiendo la línea de China tenemos a Vietnam y Sudán de hecho vi algunos dramas vietnamitas que están recién comenzando también no sé qué onda si quieren ir por qué lado del Biel o el LGBT en el caso de Filipinas se conoce como Pino y Biel y esto también es muy reciente muy reciente comenzaron a salir algunas cosas en los 2000 en los 2010 comenzaron a haber eventos pero en los 2020 recién comenzaron a producir dramas como Game Boys que es bastante popular actualmente también y llegamos a Tailandia y aquí es muy curioso porque la gente que decía que el Biel es para los dramas muchos de ellos dramas tailandeses y que el Yaoi eran los dibujos 2D en realidad el Biel en Tailandia se dice Y Series de Yaoi y como saben tuvo mucha influencia de Japón surgió también a modo de novelas hay muchas novelas en Tailandia y que actualmente están ganando adaptaciones porque eran muy populares y bueno ahora la mayoría de los dramas tailandeses han tenido alguna novela así que van bastante de la mano y como fueron creadas por historias de mujeres Mame es una gran conocida y yo la considero las Miko Nakamura porque le gusta poner historias donde hay pares parejas de hecho creo que esa es una gran característica de los dramas tailandeses donde no solo se concentran en una pareja sino en varias pero esto en Tailandia surgió en los 2014 entonces también es bastante nuevo los Y Series o los Black Home lo que comentaba el doctor Thomas es que entre los años 2014 y 2021 deben haber al menos 100 series aproximadamente y al ser interpretado por personas reales va muy de la mano con la comunidad LGBT+, sea porque que hay directores de la comunidad hay actores de la comunidad gente del staff involucrado y bueno que también comentaba este artículo de Fujimoto donde hablaba de que el caso de los light action aunque se sepa que también son ficción son interpretados por personas reales y eso hace que de alguna forma inconscientemente lo veamos un poco diferente como si fuesen dibujos solamente en 2D y por eso es que el DL holandés ha creado una comunidad bonita entre las Fuyoshis y entre personas de la comunidad donde ambos puedan disfrutar los contenidos sin sentirse que algo puede incomodar a alguno de ellos es un bonito escenario creo que es una muy buena opción para quien busca ese tipo de cosas no creo que se deba omitir los que son muy incorrectos porque creo que debe haber para todos ¿qué sucede en Occidente mientras? como sabemos la palabra Boys Love Biel nos llegó primeramente como Yaoi pero la palabra Biel está ganando terreno cada vez más fuerte de hecho como decía por ejemplo Sublime que usaba bastante el término Yaoi ahora usa el término Biel mayormente aunque a veces los mezclan y los japoneses saben también de que muchas de estas historias se usa aquí en Occidente Yaoi así que pueden usar Yaoi pueden hacer Boys Love igual ellos lo van a entender lo que sí Shonen hay y como comentaba al inicio la homoerótica en Occidente lo que inicialmente fue Slash y después el MM también fue creado por público femenino para público femenino principalmente con la gran diferencia de que si intentaban de alguna forma crear un vínculo con la comunidad porque como el Slash surge en los 70's también en los 70's había una gran revolución sobre los derechos de la comunidad de que estaba muy fresco y por eso siempre tenían este cierto cuidado porque lo vivieron muy de cerca y por eso que las narrativas de estas historias generalmente no van a ver esas situaciones de Uke y Seme porque van a intentar relatar a dos hombres como si fuesen sin que sea real porque igual sigue siendo fantasía pero le van a poner cierta picardía y de hecho por eso también hay algunos autores hombres que también se unen a algunas autores mujeres para crear historias también hacen bastante magia con eso y hablando sobre el Uke y Seme también les quería recomendar otro interesante tema que va a surgir por aquí que es Riva Mercado en Latam de esta etiqueta a cargo de Mille en el rinconcito BL en Instagram así que vayan a ver he oído también varias personas de la comunidad de que se sienten un poco abrumados de que todas las historias sean siempre de aceptación de problemas obstáculos y todo eso de hecho hace unos años las historias también eran muy dramáticas siempre los personajes no terminaban juntos se enfermaban o había muchos dramas y por eso que cuando encuentran historias BL encuentran finalmente algo que les saca un poco de todas esas historias terribles historias y actualmente en la literatura LGBT también ya creo que están pidiendo otro tipo de contenidos y buscando también historias que sean un poco más picaras pero mucha de esta gente también no significa que haya leído Voice Love como digo es algo natural de la mujer Fujimoto en este artículo señala de que la existencia de hombres homosexuales reales y las creaciones como el BL están bien separadas en Japón pero también sabemos de que hay muchos BL que están dejando poco a poco esos estereotipos a veces el luke es mayor o el luke es más grande que el seme o están tratando de utilizar todo lo posible y creo que eso es genial pero también hay un grupo de historias que quieren aproximarse o están bien a la línea con el LGBT más que tú podrías decir ah es un BL muy suavecito pero creo que también a alguien de la comunidad le podría interesar como por ejemplo un mibe noe trancher o como koibosuruzumori wa nakata de suzumarminta que ya va a tener su versión en español gracias panini españa donde el personaje ya bien identificado soy gay de más de 30 años y ya viene asumido es muy interesante como están surgiendo ahora las historias pero siguen habiendo de las textos en sentido así que no se preocupen que hay para todos en casos occidentales yo quería traer dos ejemplos que son muy curiosos el primero es el caso de red white and royal blue de casey mackenstone este libro fue escrito en inglés en el 2019 pero en japón llegó en el 2021 como akato shiroto rooyarubu lanzado en general del 2021 y este título como era de esperarse cuando salió la novela no fue catalogado como bien fue catalogado como no bien y yo dije perfecto es porque es un lgbt entonces ellos están respetando de que la autora lo sacó como no no bien porque son lgbt sin embargo en los bill awards del 2022 fue nominado en la categoría mejor novela y no solo eso sino que ocupó el puesto 19 el bill awards yo sigo a casey mackenstone y no he visto nada relacionado con eso entonces yo la marqué para ver oye felicidades big no vio no sé cuál es su posición respecto a lo que es bill si es que lo conoce o no pero casey mackenstone es queer y está bien de la mano con la comunidad y de hecho no solamente escribió esta historia que va a ganar una hermosa adaptación digo hermosa porque ya conocía a los adaptores y me parece que les va muy bien los personajes y la química está excelente sino que está explorando otras como historias con parejas heterosexuales incluso lesbianas hay de todo y el otro conocido caso de Heartstopper de Alice Osman yo sé que hubo mucho revuelo por causa del comentario que estuvo circulando por ahí a mí me daba mucha curiosidad porque nadie comentaba la fecha en la que fue publicada ese título y es que ese título fue publicado en el 2017 y luego hizo un question and answers en el 2018 argumentando de que su historia no era bill ¿por qué? porque el bill tiene muchos tropos para la comunidad LGBT y quien sigue en la cuenta de Alice Osman quien sigue su historia de etapas de esas épocas sabe de que toda vez que publicaba y era muy popular ya su historia siempre había una campaña para la comunidad para los transexuales para niños transexuales o diversas causas relacionadas ella es queer y cuando salió en la adaptación en Netflix también estuvo dentro de la producción sea en los guiones o también incluso viendo al casting y llamando a personas de la comunidad porque quería que realmente sean personas de la comunidad los que les den el papel entonces su lucha va por ahí ella siempre estuvo apoyando por ese lado entonces a mí se me parte un poco el corazón cuando la gente comienza a hablar de ella mal porque no es una mala persona simplemente hubo una falta de información vamos a decir y que alguien debió haberle explicado ahora su obra llegó a Japón en el 2021 también y su obra en Japón es Biel incluso el primer volumen tiene un nivel de 0 de 2 sin embargo cuando uno va a la página de la editorial japonesa lo anuncian como Biel y LGBT pero Alice Osman en su video de introducción de la obra en japonés dice que su obra es LGBT y yo me pregunto Alice Osman que estuvo dentro de la producción de su drama en Netflix su drama su serie en Netflix y que siempre está publicando cuando sale en diversos países su historia en su página web no vas a ver que su obra fue lanzada en Japón como Biel aún no habiendo dicho eso de lo que pensaba de Biel acaba mi teoría no lo tomen en serio pero yo creo de que si le dijeron de que es Biel Alice el Biel es para atraer al público femenino vamos a ganar más publicidad en tales librerías mira aquí aquí mira aquí allá entonces yo creo que Alice ya sabe que le han comentado que costo Biel que simplemente es un esto de marketing bla 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 y por eso bueno yo no he visto que haya comentado reafirmando de nuevo que Biel es malo siendo de que su obra ya está en Japón como Biel así que recordemos que sus comentarios fueron en el 2007 y 2018 cuando todavía no había tanta seguridad en lo que eran las palabras yo todavía usaba Biel Biel para cualquier cosa inclusive para Coney By Your Name y recién yo supe al menos en mi historia de que en el 2020 cuando Futequilla lanza estos maravillosos artículos recién me entero de cómo es esto y me abrió los ojos y aquí estoy bien vamos entonces a hablar un poco cómo podemos entonces ya que hay toda esta confusión a qué le podemos llamar Voice Love o no yo lo tomo muy fácil muy sencillo simplemente verificar unas cuantas fuentes y listo Blind este portal brasilero indica por ejemplo de que hay que ver hay que confirmar si la etiqueta en la que en la revista en la que fue publicado fue Biel fue una revista Biel fue una revista Shoujo qué revista fue y eso lo sabemos también en portales como Chill Chill o en otras librerías japonesas como junto o y si algo no está publicado como Biel en Chinchill va a tener este kanji bueno este kanji y Biel que significa no Biel podemos mencionar cuatro aspectos uno la etiqueta de la revista dos la etiqueta de editorial es decir el tan común tres la etiqueta de las librerías o portales como Chinchill junto lo que les digo que va muy de la mano con las tres anteriores y finalmente agregué una cuarta que es que es lo que dice el creador de su obra muchas de las obras clásicas no son consideradas Biel porque fueron publicadas en revistas Shoujo ya que la palabra como mencioné Biel aparece en los 90 y ya habían historias de romance entre chicos historias relacionadas a dos hombres desde los 70 títulos como Banana Fish Kase Toki no Uta y otros más de la época son Shoujo porque las revistas en las que fueron publicadas son Shoujo el manga es Shoujo y bueno no podemos saber lo que pensaría Akimi Yoshida sobre su obra si lo consideraría ahora Biel o no la única forma de saberla es preguntarle así que por el momento su etiqueta es Shoujo y es Shoujo en casos más actuales por ejemplo vamos a tener a Kieta Hatsukoi de Hinekuro Wataru y el dibujo de Aruk bien la revista en la que fue publicada fue la Shoujo fue la Besatsu Margaret o Betsuma los tan común los 8 volúmenes fueron publicados por la Margaret Comics de Suecia y el portal de Chilchil no son Biel Honto y Semewa que venden como Shoujo además dato interesante Kieta Hatsukoi fue ganador del Shouakugan Manga Awards en la categoría Manga Shoujo el creador no menciona nada de que su obra sea Biel en Twitter y lo único cercano fue un comentario de alguien diciendo que a alguien que le gusta el Biel y el Shoujo también podrían disfrutar un título otro interesante es Este título fue publicado en una revista Seine La Morning su tan común tiene 18 volúmenes publicados en La Morning Keisi de Kodansha y bueno todos los volúmenes son considerados como no Biel según la base de Chilchil y Honto y Semewa también lo clasifica como Seine y en lo que respecta al autor Fumi Yoshinaga no menciona nada de que su obra sea Biel de hecho he encontrado reseñas muy interesantes hablando de este título y que relaciona más un Slice of Life por ahí Arno Flack de Kai Bien este fue publicado en una revista Shonen en la Shonen Jam y los 8 volúmenes publicados fueron por la Jam Comics de Shueisha Honto y Semewa lo venden como Shonen y no aparece en la base de Chilchil y bueno no ha encontrado una versión de su creador así que no podría hablar Sasaki Tomiyano de Harusara bien aquí vamos a ir entrando en territorios un poco complejos esta obra fue publicada en la Jam Pixie los 8 volúmenes son publicados en la Monty Comic Jin de Kadokawa todos los volúmenes no son bien según la base de Chilchil antes los tomos 5, 6 y 7 si estaban como bien tenían hasta una cierta categoría de hero pero actualmente no están Honto y Semewa lo venden como un Shoujo y aquí entramos en un territorio un tanto confuso como mencioné y es que la Pixie o Kadokawa comenzaron a utilizar el título de BL pero no por Boys Love sino por Boys Life de hecho es como una nueva categoría que quieren hacer en la que prácticamente simplifica a historias de relaciones entre hombres más que amigos pero menos que amantes Haruzono en su Twitter comenta muchas cosas de hecho uno de los primeros comentarios fue en enero del 2017 cuando dice de que su obra es bien y que lo están distribuyendo de otra forma un año más tarde en el 2018 ya Haruzono comenta de que está conforme con la palabra Boys Life y en otros portales como Nijimen también anunciaron la animación como un Boys Life y a partir de ahí también Chill Chill y otros lugares también lo presentan como un Boys Life en el 2022 Haruzono explica de que Jin no es una etiqueta BL de Boys Love y comentaba a sus seguidores de que no encontraban Sasaki Tomiyano en los mangas BL mencionaba de que no estaban ahí porque están en las estanterías de los mangas Shoujo y a eso nos referíamos al inicio cuando hablábamos de que las etiquetas funcionan de esta manera en la que facilitan de alguna manera y establecen unos vínculos entre las mismas obras por alguna extraña razón Sasaki Tomiyano no se vende como BL creo que no habría problema de que se venda como BL de hecho yo tengo muchos problemas de que Hearthstopper se venda como BL porque tiene más que una relación de chicos hay personajes trans hay lesbianas hay de todo y no se podría simplificar solo a la historia de los protagonistas pero bueno otro título muy controversial y muy interesante de analizar es San Kokumado no Sotogawa Bayuru de Tomoko Yamashita digo que es controversial porque esta historia fue publicada sí en una revista BL en la magazine B-Boy pero los 10 volúmenes en San Kokum en manga fueron publicados por la Kurofune Comics Delivery y todos los títulos en el portal de Chill Chill no son BL Ponto y Semeba lo venden como Shoujo pero aquí también entramos de que el anime sí fue nominado en los BL Awards la categoría mejor vídeo incluso el drama y ahí nos hacemos cuestionar un poco sobre todo esto y que nos dice su autora bien en junio del 2020 Tomoko Yamashita había mencionado que iba a decirlo tantas veces fuera necesario San Kokumado es un manga BL porque es una historia de amor y en el 2021 en una entrevista de Anime News Network Yamashita también confirma y lo considera como BL juntando todos estos puntos para mí San Kokumado es un BL con respecto al otro bien aquí voy a también mencionar dos títulos más son los últimos Boku no Pico sí es un anime que surgió en el 2006 de hecho la WikiHapo lo considera como anime Shota siendo que el Shota podría estar dentro de las categorías del BL sin embargo este título es muy especial hay un artículo muy interesante que es en japonés que hablaba de un evento del 2008 y mencionaba que en este evento los fans de esta historia eran del 70 al 80% hombres en sus 20 y 40 si el público objetivo es hombre y no es el femenino no lo consideraría bien está claro a pesar de que no lo he visto sé más o menos de qué va por algunas reseñas que he visto y realmente no es algo que a mí me agradaría ver por eso no lo he visto y lo he hecho muy larga para no verlo comenzando porque la estética no es atrayente hacia mí personalmente seguramente habrá quienes les guste creo que de la mayoría creo que es más una broma una burla que se hace porque bueno son al final dos hombres o niño y hombre si ya saben a lo que me quiero referir yo lo consideraría más un hentai y de hecho hay quienes los consideran hentai y ya saben quién es el público del hentai que son más masculino entonces para mí Boku no Pico no es Biel y según la información tampoco entraría dentro de las categorías ustedes qué tienen y para finalizar Killing Stalking ah y cada vez que hablamos del Biel Awards y hablamos sobre Killing Stalking alguien saltó y dijo Killing Stalking no es Biel ¿cómo así? y los editorios originales que son Legend S o Legend Comics en Corea y en Inglés todos tienen la etiqueta Biel que dice la autora Kogi en una entrevista cuando salió la versión italiana en el 2017 había una pregunta ¿por qué consideraste que la obra es atrayente al público femenino? y ella explicó que el Biel se trata de este género o etiqueta en la que el público femenino es el mayor consumidor del Biel o sea todo lo que nos referíamos anteriormente en Japón lo trata de explicar simplificadamente y por qué Killing Stalking entonces atrae al público femenino porque es un Biel y así esa es la constitución del Biel las características del Biel si bien uno puede estar de acuerdo no con la estética de los personajes pero igual conserva cierta estética que pueden gustar al público femenino entonces qué decir la editorial la autora dicen que es Biel no le dan más vueltas al asunto es un Biel y ya no se confundan con lo que ya mencioné anteriormente el que estamos queriendo colocar Biel solamente a historias románticas entonces para concluir ya todo este vídeo y no hacerlo muy largo créanme que entiendo cuando instintivamente queremos llamar a romances entre hombres todo como Biel pero siento que si hacemos eso podríamos estar sobreponiendo definiciones y confundiendo al público como el que le acabo de decir de el no considerar obras un poco más oscuras y que no necesariamente son historias románticas simplemente que tengan este objetivo de llamar al público femenino y no necesariamente terminen bien si el público es el femenino quiere ser vendido para ellos es un Biel comenzamos a hablar a llamar a historias con contenido LGBT podrían confundirlo y relacionar pero entonces Red, White and Royal Blue es igual aquí en el stocking tienen otras temáticas y dentro del Biel hay eso y de hecho siempre he dicho que este libro también puede gustarle muchísimo a las Fuyoshis no todas sé que no todas pero si aquí en Occidente se le quiere llamar toda historia romántica de este género que son las LGBT y uno que otro Biel correcto entonces hay que considerar llamarlo de otra forma de lo contrario vamos a estar confundiendo el Biel asiático y lo que se quiere construir tal vez aquí que es estos títulos que son de contenido romántico sean series en animes libros cómics etc etc recuerden que no todo Biel es una historia romántica y no toda historia romántica es un Biel a mi me agradaría ver más historias entre chicos que son shonen que son seinen shoujo o series de aquí de Estados Unidos de América Latina etc etc sin ser clasificados de Biel o LGBT simplemente son personajes con sus gustos particulares y ya no debería haber esa distinción pero le vuelvo a repetir no estamos en esa época todavía espero que llegue algún día en que esos prejuicios no estén siempre atrás de uno por eso que no me gusta mucho cuando dicen que Banana Fish es un Biel o Julian Ice es un Biel porque porque no puede haber una historia de deporte o un shoujo con una pareja gay yo lo dejo aquí espero que les haya gustado mucho este video espero también que reflexionen no digo de que concuerden totalmente conmigo estoy abierta a cualquier discusión siempre con el respeto adecuado y podemos conversar y debatir porque me interesa mucho saber esta opinión de cada uno y como podríamos si es que llegásemos a un consenso de llamar a todas las historias las LGBT las MLM en los días asiáticos de chicos para poder unificarlo porque igual son muy buenas historias todas de repente pepito así que espero sus comentarios y como dije esta es una reflexión he dado algunos datos exactos que si tienen bibliografía pero también hay mucho de mi opinión así que no lo tomen tan exacto hay mucha opinión mía les he mencionado cuando ha sido mi opinión así que espero muchísimo que me comenten también que opinan sobre esto y les invito a pasar a los otros contenidos por favor escuchen al de Muni y todos los otros videos que van a ir mañana pasado y así sucesivamente hasta el día 12 y participen de las olimpiadas para que puedan ganar muchos premios así también el día 14 no se olviden el cierre final los ganadores de todos los concursos y claro nuestro último palabras de despedida del evento en sí así que conmigo será hasta otra oportunidad probablemente en algún directo en algún vivo así que cuídense chao chao síganme también en las redes chao chao chao